Esloras, vas a ver barcos Bueno, aquí estamos en el lago Nahuel Huapi, en la ciudad de San Carlos de Bariloche y vinimos a probar en este hermoso lugar las cualidades de la nueva Promo XRX6 La lancha es una lancha de 6 metros 60 de eslora, 2.40 de manga y 1.35 de puntal con capacidad hasta 14 personas Bueno, en cuanto al interior tenemos la butaca del conductor que incorporamos en este año la inyección de espuma y bueno, la butaca cuenta con regulación en altura y corredera antero-posterior y también es giratoria Bueno, cuenta en proa con una escalera rebatible, telescópica para descenso y ascenso en las costas El living en el habitáculo de proa entran cómodas, muy cómodas 4 personas Luego en cockpit tenemos un asiento nu tipo living en donde, bueno, tenemos lugar para 10 personas también cómodas Tanto en proa como en cockpit tenemos la posibilidad de armar camas desmontables para utilizar como solarium o para quedarse a dormir según lo querramos El equipamiento es serie Ya la lancha viene bien completa con todo el kit de PRODEC anti-deslizante en el piso Escalera de proa que antes mencionaba Dos planchas en popa, también tiene otra escalera en popa para el acceso Viene con luces de navegación, luces de cortesía interior Este, y también tiene luces de botazo para, bueno, para la identificación del lancha en el agua ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta lancha que estamos probando está equipada con un Mercury de 300 caballos de 4 tiempos Con la particularidad que viene con una pantalla, la pantalla Smart Craft de Mercury En la cual podemos configurar la disposición del tablero y los elementos Y es algo muy destacable que es un control de velocidad cruciera En este caso, cada cliente la puede personalizar Podemos elegir colores, tonos de tapicería, diseño en el PRODEC en el piso Y accesorios, calefacción, torre de hueco, mástil de esquí El tipo de instrumental que lleva la lancha, cierre analógico-digital Y bueno, siempre lo que va surgiendo vamos pudiendo incorporar La RG6 es una lancha que está apuntada plenamente al uso de familia, con amigos A la distracción, sí, al disfrute del agua y del tiempo libre Con todas las condiciones de seguridad que buscamos tener cuando subimos a nuestra familia el agua En cuanto a las virtudes que destacaría del RG6 En primer lugar es el diseño del fondo, diseño y desarrollo eficiente del fondo Lo cual le permite una navegación muy buena Lo cual posibilita que lo pueda manejar cualquier persona hasta el más novato En segundo lugar, bueno, la utilización de materiales de la máxima calidad En cuanto a la tapecearía, a las terminaciones y todo lo que son los componentes del RG6 Bueno, y por último, aunque me queden muchos más Pero un aspecto que fue el que buscamos al momento del desarrollo Y es el espacio interior y la comodidad que tiene la lancha adentro Hoy estuvimos navegando con 11 personas Y sinceramente todos sentados, cómodos y disfrutándolo Bueno, en cuanto a la comercialización Contamos con una red de distribuidores en todo el país Y cada uno de ellos en cada zona tiene disponibilidad Y los puede asesorar tanto comercial como técnicamente para la compra de la lancha El tratamiento de postventa también está delegado en los concesionarios Obviamente que con todo el respaldo del astillero para todo lo que haga falta Pero tiene escaso mantenimiento Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo En Bariloche y navegando en las aguas del lago Nahuelhuapi Tuvimos la posibilidad de navegar en la Paglietini RX6 versión 2022 Vamos a comenzar enumerando sus principales características Empezamos por la eslora la cual es de 6 metros con 60 Con una manga de 2 metros con 40 Y un calado de 40 centímetros Su puntal es de 1 metro con 40 Y su peso sin motor es de 1300 kilogramos El rango de potencia de esta embarcación va desde los 115 a los 300 HP Tiene un tanque de combustible de 120 litros y una habilitación para 14 personas La Promax RX6 es una acertada evolución del modelo 5300 de la marca Que muchísimas satisfacciones le ha dado en el tiempo al astillero cordobés Se trata de una embarcación de 6 metros con 60 Que presenta un diseño con marcadas líneas deportivas Pero que a su vez no pierde el estilo y la elegancia Además cuenta con conceptos vanguardistas y desarrollos concebidos integralmente en el astillero Un detalle innovador para el mercado local Es el parabrisas envolvente que corta en los laterales ofreciendo un novedoso perfil Como la historia de las Promax lo marca Mantiene ese espíritu marinero con un fondo muy eficiente Que hace que la lancha navegue a la perfección Las prestaciones son altísimas y gobernar esta lancha es algo sencillo Ya que la embarcación responde perfectamente a todas las exigencias del timón Como así también es muy dócil y no tiene tendencias raras que dificulten la conducción En cuanto al confort no le falta nada Todo a bordo está pensado, calculado y resuelto a la perfección Ya sea lugares de guarda, espacios internos, movimiento de butacas, reclinación de asientos, conservadoras, etc La funcionalidad es la palabra que define todo lo que encontramos cuando subimos a esta lancha Tiene todo un porqué y un paraqué Para mencionar solo algunos ejemplos Tiene una guantera con capacidad de 120 litros La mesa se puede armar tanto en popa como en proa Y la misma se guarda en un sitio diseñado para tal fin Se puede armar un solarium tanto en proa como en popa Entre muchísimas otras funcionalidades La generosa manga de 2 metros con 40 le otorga un gran espacio interior Con una disposición moderna con butaca para el timonel Y un asiento en U que recorre la banda de babor, la popa y parte de la banda de estribor La unidad que estamos presentando en esloras está motorizada con un Mercury 4T de 300 HP Con hélice paso de 21 pulgadas Es un V8 de 4.6 litros cuyo peso alcanza los 239 kilogramos Con esta potencia realmente la lancha vuela sobre el agua Tiene una inmediata transición hacia el planeo Dándole un poco de ángulo al motor con el powertrain Desliza con mucha soltura al tiempo que se siente firme desde el volante Y con muy buena respuesta en los giros No cavita ni desliza Veamos algunos datos obtenidos con el GPS A 4.400 RPM navegamos a 33 nudos Al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzamos los 56 nudos El consumo estimado está en el orden de los 22 litros hora Según lógicamente condiciones de navegación como también el peso transportado Concluyendo Esta nueva Promax RX-6 del astillero Daniel Pagliatini Es una lancha que se caracteriza por su calidad, prestaciones y confort Además cuenta con un diferencial que seguramente la ubicará en un sitio preponderante Dentro del competitivo segmento y es la funcionalidad ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo